En Michoacán, en los últimos años, más de 45.000 hectáreas se han incorporado a la franja aguacatera sin autorización de uso de cambio de suelo, reconoció Marta Josefina Rodríguez Casillas, directora de la Comisión Forestal del Estado, al anunciar el Foro de Desarrollo Forestal Sustentable ante el cambio de uso de suelo por el cultivo de aguacate a celebrarse el viernes próximo en la ciudad de Uruapan. A cuatro días de iniciado el operativo Atari, que en Purépeche significa cazador en el municipio de Morelia, ha tenido un alto impacto en el ataque del delito de robo, venta de drogas, recuperación de vehículos y detención de personas relacionadas con diversos ilícitos, informó el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra. Con el arranque formal del proceso electoral, el Partido Acción Nacional comenzó a organizar el procedimiento interno de selección de candidatos a los diferentes puestos de elección popular, informó Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal de este instituto político, quien dijo que hasta el momento se han registrado 23 aspirantes. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Hugo Castellanos Becerra, recalcó que se trabaja en coordinación con la federación para atender inquietudes de habitantes de los municipios de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán para evitar el resurgimiento de los grupos de autodefensa. La mañana de este martes fueron ejecutados dos personas que se encontraban comiendo en un puesto de tacos ubicado en el fraccionamiento El Trébol del municipio de Tarímbaro. El agresor, quien tripulaba una motocicleta, les disparó en más de 12 ocasiones para después darse a la fuga.